¿Qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escuadra Racing Point porque el Racing Point modelo RP20 vuelve al asfalto en la pista británica de Silverstone y bueno, el primer equipo es el primer equipo que pone en asfalto su actual automóvil desde la pretemporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, después de varios largos test privados como lo hicieron escuderías como la alemana Mercedes-Benz o la francesa Renault como monoplaza de años ya pasados el equipo Racing Point fue el primer conjunto en volver a poner sobre el asfalto su actual monoplaza desde el pasado mes de febrero en las pruebas invernales bueno, al contrario que otros equipos de la parrilla Racing Point se había decantado por realizar su segundo día de check down o día de promoción que tiene permitido por el reglamento que pese a limitar el rodaje a 100 kilómetros de esta manera si podían pisar, si podían poner en pista el automóvil con el que van a competir durante esta temporada bueno, uno de sus dos pilotos ha podido beneficiarse de esta prueba ya que el primero de los dos días promocionales lo utilizaron antes de arrancar los testes de pretemporada en Barcelona por lo que según se ha mostrado el propio equipo a través de sus redes sociales el afortunado fue el joven corredor canadiense Lance Stroll para evitar que el equipo pueda sacar datos extra de esta prueba la Fórmula 1 obliga a que los días de filmación de los equipos rueden con neumáticos de demostración que siempre son proporcionados directamente por la compañía Pirelli que es el único proveedor oficial de la máxima categoría del automovilismo en estos instantes bueno, dejando a un lado la prueba que el equipo Racing Point pueda llevar a cabo con su modelo RP20 esta prueba tiene la clara intención de familiarizar a todo el equipo con los nuevos protocolos de seguridad que se van a encontrar cuando la Fórmula 1 regrese a la acción para el mes siguiente que es julio con el Gran Premio de Austria, además de una oportunidad única de recuperar sensaciones para Lance Stroll después de tanto tiempo alejado de su automóvil con esto me despido, adiós, que me fuera, chao